Hola chicos, bienvenidos a esta lección de hebreo, el día de hoy vamos a aprender las expresiones de tiempo en hebreo. Empezamos con la palabra Edmol, Edmol significa ayer y este versículo dice En la Biblia la palabra Edmol a veces la traducen así como si la ale, pero pues es igual Edmol y Hayok significa hoy, vemos que Yom es bien, entonces Hayok sería hoy. Mahar significa mañana, esta frase dice El profesor vendrá mañana Shavua Aharon o Shavua Sheavar se dice la semana pasada, de las dos formas que se diga está correcto Y esta frase dice Mi cumpleaños fue la semana pasada Jodesh Sheavar se dice mes pasado Y esta oración dice Compré un nuevo auto el mes pasado También se puede decir También se puede decir Jodesh Aharon o Jodesh Sheavar, ambas formas están correctas Shana Aharonah o Shana Abrah significa el año pasado De ambas formas están bien dichas Y esta frase dice Yo creé mi academia el año pasado Yo desayuné hace poco tiempo Libnei Shaah hace una hora Do dati atzbalik neishah Mi tía se fue hace una hora Aboker significa esta mañana Esa frase dice Yo desperté temprano esta mañana Veabar significa en el pasado Y esta frase dice En el pasado mi hermana solía ir a fiestas Libnei Seman Rab Significa hace mucho tiempo Esto dice Mis padres se quedaron en esta habitación hace mucho tiempo Hasta ayer te estaba esperando La Aharonah significa recientemente Recientemente empecé a cocinar Akshab significa ahora Esa pregunta dice ¿Dónde estás ahora? Akshabuah significa esta semana Aninose al Israel Hashabuah Yo viajaré a Israel esta semana Pajodesh significa este mes Y Hashanah significa este año Bekaroh significa pronto Y dice Y dice Él vendrá tan pronto como sea posible Shaguahava significa la próxima semana Chodeshava significa el próximo mes Y Shanahava significa el próximo año Beatit significa en el futuro Esta frase dice La presentación será en el futuro ¡Gracias! Kine ¡Gracias! ¡Gracias!